Este de aquí es importante para ver cómo juega el CO2, el pH y cómo se alteran esos quimiorreceptores centrales. Por ejemplo, acá está el líquido seforrolaquidio, acá está un capilar, un vaso sanguíneo, el líquido extracelular y el quimiorreceptor a nivel central. Y acá está el cráneo, la calota, digamos. Entonces, esto tiene que ver con el CO2. Siempre, por eso les decía, a nivel central, el que altera o el que produce hipoventilación o hiperventilación es el CO2. ¿Cómo así? Acá vemos que, por ejemplo, el CO2 está bañando el líquido extracelular. Aquí, por ejemplo. Entonces, se difunde básicamente por los vasos y pasa hacia el líquido seforrolaquidio, que es el de acá. Ahora, este CO2 que pasa aquí, obviamente, en este capilar se une al agua y forma bicarbonato y hidrogeniones cuando se une al agua. Pero como el CO2 es bien difundible, es el que es más difundible que los hidrogeniones y que el bicarbonato, es el único que altera el quimiorreceptor por eso. Entonces, si hay mayor CO2, hay mayor hidrogenión, ¿no? Y esto va a alterar el pH. Pero como el CO2 es muy difundible, es el que altera por eso el quimiorreceptor. Porque, como vemos acá, el hidrogenión y el bicarbonato no pueden atravesar fácilmente esa barrera hematoencefálica. En el CO2 sí. Por eso que es el único que altera el quimiorreceptor central. Entonces, a nivel central, el que comanda la respiración es el CO2. Y a nivel periférico, el que comanda la ventilación o la respiración es el oxígeno. A ver, respecto a los quimiorreceptores, ¿es falso qué? A ver, la hipercangnia es el estímulo más importante para los quimiorreceptores centrales. El CO2, ¿no? Sí. Para los quimiorreceptores periféricos, el estímulo más importante es la hipoxemia. ¿La acidosis metabólica se compensa mediante la hipoventilación? A ver, miren, la acidosis metabólica se compensa con hipoventilación. Si el paciente hipoventila, más bien aumenta CO2. Con alcalosis respiratoria. Esa es la fase. A ver, los quimiorreceptores centrales detectan cambios de pH en el líquido cefalorrequidio. Sí, porque el CO2, les decían, ¿no? Los hidrogeniones y esto. Ante una hipoxemia con una acidosis respiratoria grave, no es conveniente corregir la acidosis pues elimina el estímulo respiratorio. Bueno, sí. Sí, ante una hipoxemia con acidosis respiratoria, quiere decir que tiene el CO2 aumentado, ¿no? Entonces, no es conveniente, obviamente, corregir rápidamente, porque el CO2 estimula los quimiorreceptores centrales. Entonces, es mejor dejarlo con su CO2. Si yo le altero más bien el CO2, le barro el CO2, también voy a eliminar el estímulo de respiración. Por eso es importante no poner mucho oxígeno a un paciente que ya está reteniendo CO2. Porque le voy a alterar justamente eso. El pH a nivel central y esto va a, más bien, deprimir el sistema respiratorio, el centro respiratorio. O sea, la respuesta aquí es, ¿cuál? La seno. Durante el día, el control de la ventilación se realiza por tres sistemas. El voluntario, metabólico, bueno, y la estimulación, y la específica de la vigilia. ¿Cuál es el estímulo ventilatorio más importante durante el sueño? Y en general, el CO2. Porque es a nivel central, el CO2. La presión arterial, la PA. Si le ponen PB de CO2, es la presión venosa. Esa no es esa. Es la presión arterial de CO2. Ojalá así. Bueno, esto es para decirles acerca de los receptores. Estiramiento pulmonar que les estaba comentando. Dice que cuando se produce una vagotomía, o sea, el vago es, digamos, el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que tiene que ver con también los movimientos de la ventilación. Cuando hay una vagotomía, o sea, que cortamos el vago, estas fibras aferentes, obviamente, no van a estimular la ventilación. Y la ventilación se hace lenta y profunda. O sea, hipoventila el paciente cuando cortamos los vagos. Y eso tiene que ver mucho con los receptores de estiramiento pulmonar. O sea, están en relación, digamos, ¿no? Entonces, una alteración de los vagos por vagotomía o por cualquier otro motivo va a producir que la respiración o que la ventilación sea lenta. Y el paciente va a hipoventilar. Y probablemente va a dejar de respirar de repente, ¿no? Incluso, como dice acá, se demostró que en el hombre despierto, el bloqueo bilateral de los nervios vagos, mediante anestesia nomás, no modificaba la frecuencia ni el volumen. Pero ese es en el hombre despierto, ¿no? En cambio, si se disponen de datos que indican que estos reflejos serían más importantes en los neonatos. O sea, esto es algo fisiológico, digamos, que se ha estudiado más al inicio de la vida, ¿no? Y se ha visto que si se produce eso, ahí está esta vagotomía. Pero con anestesia local, obviamente, no es como una vagotomía. Entonces, pero si hacemos una vagotomía, una sección radical del vago, sí probablemente va a haber esta disminución de la ventilación lenta y profunda, ¿no? Esto se ha hecho en animales, obviamente, ¿no? A un humano no se le va a hacer esto, ¿no? Una vagotomía. Bueno, si se seccionan los nervios vagos, pero aquí preguntan, es por eso se la pongo, ¿no? Si se seccionan los nervios vagos, la frecuencia respiratoria, ¿qué pasaría con ella? Aumenta, disminuye, promesa constante, no responde a las alteraciones. La ventilación baja. Se hace superficial. Entonces, la frecuencia respiratoria, por lo tanto, también baja, ¿no? Esta preguntita la he puesto justamente por este, perdón, este tema la he puesto por esta pregunta, básicamente. Pero esta es una pregunta, pues, aislada. No creo que les pregunten esto, ¿no? Pero es necesario que lo sepan, ¿no? Bueno, la unidad respiratoria es el asinopulmonar. Aquí vemos el bronquiolo terminal, perdón, el bronquiolo respiratorio. Los bronquiolos respiratorios también ya tienen alveolos. Los sacos alveolares, ¿no? Los conductos alveolares, que son estos. Entonces, esto es lo que denominamos el asino respiratorio, que es la unidad respiratoria funcional del pulmón. El asino respiratorio está compuesto, y eso también preguntan, el asino, que es esto, por el bronquiolo respiratorio, por el conducto alveolar, que es ese de aquí, por los sacos alveolares, que son ya la unión de estos, de estos alveolos, y por los alveolos propiamente dichos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de unidad respiratoria, hablamos de la unidad de intercambio gaseoso, y también hablamos del asino pulmonar. Bueno, esto es más o menos para repasar. Primero empezamos con tráquea, después decidí en los dos bronquios, los bronquios lobares, o de los lóbulos, los bronquios de los segmentos, los bronquios terminales, luego sigue el respiratorio, aquí hay alveolos, los canales alveolares, y los sacos alveolares, ¿no? La zona de conducción, que les decía al inicio, el espacio muerto, 150 mililitros, que es hasta acá, justo hasta lo negro, hacia los bronquios terminales, termina la zona de conducción, o la zona de espacio muerto, donde no hay intercambio gaseoso, y la zona respiratoria es de esta moradita, digamos, ¿no? Fucsia, creo que es, ¿no? O fucsia, bueno, que es la zona respiratoria, la zona de intercambio gaseoso, que empieza, ¿dónde? En los bronquios respiratorios, y termina en los alveolos, ¿no? Y mide, 350 mililitros, o tiene un volumen de 350 mililitros. Bueno, en el bronquio respiratorio, dice acá, o el bronquio respiratorio difiere del bronquio terminal, en que el primero, cuando hablamos de respiratorio, estamos hablando ya, ¿de qué? De la zona de intercambio gaseoso, cuando hablamos de un bronquio terminal, estamos hablando de la zona de, ¿de qué? De pasaje de aire, nada más, ¿no? O del espacio muerto. Entonces, con todo eso que saben, ¿cuál creen que es la respuesta? Dice, el bronquio respiratorio difiere del bronquio terminal, en que el primero, o sea, en que el bronquio respiratorio, ¿tiene qué? Tiene alveolos, ¿no? Entonces, contiene unos pocos alveolos respiratorios. ¿Creen que esa es la respuesta? No. Bueno. Tiene una pequeña cantidad de cartílago, obviamente el respiratorio ya no tiene cartílago, yo les decía, ¿no? Mientras más arriba estemos, hay más cartílago, hay más globo de celo, glándulas, hay más hilios. Mientras estemos más abajo, en la parte de las vías respiratorias, hay menos hilios, hay menos cartílago, hay menos músculo, hay más alveolo, hay más zona de intercambio. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo principal? Pues, ¿por qué es la causa de diferenciar un bronquio respiratorio de un bronquio terminal? La presencia de alveolos. O sea, esa es la diferencia importante entre un terminal y un respiratorio, la presencia de alveolos. Obviamente, no hay cilios tampoco, obviamente, contiene globo de cel, no tiene, porque ya les decía, mientras más abajo ya no hay glándulas. ¿Tiene poca cantidad de cartílago? No tiene nada de cartílago. Está cubierto por epitelio colunar ciliado, no necesariamente, el epitelio pulmonar más arriba, obviamente, es ceroestratificado, ciliado, pero más abajo ya no hay casi cilios, ya no hay epitelio casi. De ese tipo de epitelio, digo, ¿no? Columnar. Entonces, la diferenciación es eso, que contiene alveolos. Esa es la diferencia, ¿no? Entre un respiratorio y un terminal. Bueno, eso también lo pongo porque lo preguntan, el reflejo de Herring-Bauer, es el reflejo que nos hace expirar, digamos, cuando un pulmón se hinchó, se insufló, se llenó de aire, hay algo que hace que regrese el pulmón, que bote el aire. A eso le llaman el reflejo, le llamaban antiguamente, bueno, hasta ahora en fisiología, el reflejo de Herring-Bauer, ¿no? Que tiene que ver con el aumento excesivo del volumen de insuflación pulmonar. Y eso, este reflejo tiene mucho que ver con regular la respiración y tiene mucho que ver con evitar lesiones en el pulmón. Por ejemplo, cuando ponemos ventilación mecánica, damos bastante presiones de oxígeno y esto puede reventar el alveolo. Entonces, este reflejo de Herring-Bauer hace que esta presión de oxígeno la regulemos y el paciente expire. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay insuflación pulmonar, esta insuflación pulmonar inhibe el centro inspiratorio, porque ya estamos insufladazos, bueno, pero más bien predomina ahí el centro inspiratorio, porque vamos a botar el aire, vamos a colapsar el pulmón. Cuando estamos colapsando el pulmón, lo que predomina es el, es el, el, el comando, lo que comanda ahí ya va a ser el inspiratorio, el centro inspiratorio, entonces empieza a insuflarse el pulmón. Pero más bien cuando está reducido el pulmón, lo que se reduce o lo que se inhibe es el centro inspiratorio, ¿no? Entonces, es, es como un juego de palabras, pero es sencillo de entender, ¿no? Cuando uno está insuflado, el centro inspiratorio tiene que inhibirse, pues, ¿no? para que el centro inspiratorio empiece a funcionar. Y cuando uno está expirado, digamos, este, con el pulmón colapsado, ¿quién tiene que, quién tiene que activarse ahí? El inspiratorio, ¿no? Para volver a tomar aire, ¿no? Y el inspiratorio más bien ya está, este, inhibido o deprimido, ¿no? Entonces, ese juego de, de presiones, digamos, tiene que, o de volúmenes, tiene que ver con el reflejo de Herenbauer, ¿no? Y lo preguntan, ¿el efecto del reflejo de Herenbauer es, ¿qué es? ¿Qué pasa con cuando uno, ese, cuál es el efecto del reflejo? El reflejo se produce cuando está muy distendido el pulmón. Hace que ese, ese colapse. Entonces, ¿cuál de todas esas respuestas sería la más adecuada, ¿no? ¿Aumentar más volumen? No, o sea, el reflejo no hace aumentar más volumen. Más bien, lo que hace, más bien es bajar el volumen, ¿no? Disminuir el volumen de aire corriente, disminuir la frecuencia respiratoria sin modificar el volumen de aire corriente. ¿Ah? O sea, el reflejo de Herenbauer tiene que ver con cuando se insufre el pulmón demasiado, cuando se nos va a reventar el pulmón de tanto aire. Lo que hace ese reflejo es hacer que el pulmón más bien se colapse. Ese colapso, ¿qué hace? Disminuye o aumenta el volumen. Disminuye el volumen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Está entre la C y la E, pero la C dice no modifica el volumen corriente, entonces es la E, ¿no? Disminuir el volumen de aire corriente. Nunca lo va a aumentar el volumen, porque si no, se reviente el pulmón, ¿no? O sea, el reflejo hace lo contrario, nos disminuye para proteger justamente el pulmón del varotrauma, se llama eso, o volutrauma, también se llama, varo o volutrauma, o sea, de que el pulmón se nos reviente, ¿no? De tanto aire o de tanta presión. ¿Cuál de los siguientes datos define una hipoventilación alveolar? De nuevo, a ver, ese ya es fácil. A ver, ustedes respondan, a ver, mientras yo paso saliva. Ya estamos casi acabando. ¿Cuál de los siguientes datos define la hipoventilación alveolar? Uy, ese es sencillo, ¿ah? Ah, sino que ahí hay respuestas caxiosas, ¿no? Pero, ¿cuál es la que define? ¿Cuál de los siguientes datos define? O sea, da algo exacto ya, define. ¿Cómo les decía que era la hipercágnia? Presión arterial de CO2 mayor de 50. 50. ¿Ahí qué dice? 65. Ese dato no es. Esa es la que las agarra a ustedes, lo que los ha confundido. Es la hipercágnia, solamente la hipercágnia. Eso define la hipoventilación alveolar. El cuadro clínico no define nada. Ayer decía, los trastornos respiratorios se definen con el haga, con la gasometría. Y en la gasometría vamos a ver o hipoxemia o hipercágnia dependiendo del trastorno, ¿no? Hipercágnia. El principal factor que regula la ventilación alveolar durante el reposo es... ¿Quién regula nuestra ventilación cuando estamos reposando? El CO2. Pues porque está a nivel central, ¿no? El pH no, el oxígeno no tanto. Presión arterial de CO2. Este es para ver la curva de disociación de hemoglobina. Bueno, lo normal es esto, la negra de aquí y cuando se va a la derecha quiere decir que el oxígeno se, digamos, se desprende de la hemoglobina y cuando se va a la izquierda más bien se pega la hemoglobina o se satura más. ¿Qué nos conviene más? Que el oxígeno más bien no se pegue a la hemoglobina. Que no se sature tanto. ¿Para qué? Para que el oxígeno vaya a los tejidos. Entonces, si vamos hacia la derecha como vemos aquí el oxígeno por ejemplo aquí esta es saturación y esta es presión de oxígeno. ¿No? Cuando tenemos, por ejemplo, aquí en 80, por ejemplo, estamos en 80 tenemos una presión de oxígeno digamos de 50. Pero si nos vamos hacia la derecha en esa misma saturación la presión de oxígeno aumenta. ¿Por qué? Porque la hemoglobina cuando vamos a la derecha no se pega tanto al oxígeno o al oxígeno a la hemoglobina y el oxígeno sale hacia los tejidos y por eso que la presión de oxígeno aumenta. Entonces, más bien es conveniente que la curva de disuasión de hemoglobina se vaya hacia la derecha. Y no es conveniente más bien que se nos vaya a la izquierda. Porque si se nos va a la izquierda la hemoglobina no suelta oxígeno y el oxígeno no lo necesitamos, o los tejidos no lo necesitan. Entonces, si se nos va a la izquierda más bien no nos conviene. Si nos conviene que no nos vaya a la derecha. Ahora, ¿qué cosas producen que la curva de disuasión se vaya hacia la derecha? Esto, la disminución del pH, el aumento del CO2, el aumento del 2,3-difosfoglicerato y el aumento de la temperatura. Acá está también, igualito. Cuando vemos, por ejemplo, el desplazamiento a la derecha, hay un descenso del pH, aumento de hidrogeniones, aumento de presión arterial de CO2, aumento de la temperatura, etcétera, aumento del 2,3-difosfoglicerato. Y cuando se va a la izquierda es todo lo contrario. Aumento del pH, descenso del presión de CO2, descenso del 2,3-difosfoglicerato y descenso de la temperatura. Por ejemplo, cuando un paciente está con fiebre, está con aumento de la temperatura. Se desplaza a la derecha, entonces está con fiebre, entonces es porque los tejidos necesitan oxígeno. Eso es algo fisiológico, normal. Cuando un paciente está con CO2 aumentado por hipoventilación, necesitamos oxígeno también, entonces también se va hacia la derecha, entonces el oxígeno se va hacia los tejidos. Cuando el pH baja, por X motivos, por alguna infección, por una acidosis metabólica, etcétera, también necesitamos oxígeno en los tejidos. También por eso la curva se va hacia la derecha. Entonces, más o menos acordándose de eso, pueden acordarse de esta tablita, que es lo que preguntan. Todo lo que se va a la derecha nos ayuda, lo que se va a la izquierda no nos ayuda. La derecha es lo bueno, la izquierda es lo malo. Bueno, disculpando los amigos comunistas. Para que se acuerden, es mnemotecnia. Algo así. Bueno, a ver, vamos a ver. La curva de disusión de oxígeno, oxígeno, oxígenooglobina, bueno, de hemoglobina, se desviede a la derecha. ¿Cuándo? Cuando aumenta todo, ¿no? Les decía, aumenta la temperatura, aumenta el 2-3-difo-glo-dicerato, aumenta la presión del CO2, pero uno, por ahí disminuye uno, ¿no? Disminuye, ¿qué les dije? Disminuye el pH Pero aumenta hidrogeniones Aumenta hidrogeniones Igual que todos los demás Pero disminuye pH Cuando hay un aumento de hidrogeniones Obviamente hay disminución de pH Eso es lo único que desciende Entre todos los aumentos A ver, vamos a la respuesta ¿Disminuye la temperatura? No ¿Disminuye la concentración de 2, 3 y 4? Tampoco ¿Aumenta la concentración de 2, 3 y 4 y 5 y 5? Sí ¿Aumenta el pH? Disminuye el pH, ¿no? ¿Disminuye el peso de CO2? No, aumenta, ¿no? ¿Sabes cuál es la respuesta? Ahí era como para agarrarlos con esta Con el aumento del pH Era para agarrarlos con esa Por eso les decía El único que aumenta es el hidrogenión Y todos los demás Pero el que desciende es el pH ¿Ya? Entonces Acá la respuesta Aumenta la concentración de 2, 4 y 5 y 5 O sea, todos los que aumentan Van hacia la derecha Excepto el pH Que desciende más bien ¿No? Eso es como una hemotecnia también Bueno Acá es para ver solo cómo va el bicarbonato Ya vimos el oxígeno Cómo va pegado a la hemoglobina Acá es para ver cómo va con el bicarbonato Mira, este es un capilar Un elitrocito Esta es la pared del capilar El tejido, el plasma Y acá vemos todo el metabolismo del bicarbonato Del CO2 Por ejemplo, el CO2 viene de afuera Obviamente Y se va Y se va a meter al elitrocito Pero el elitrocito está ahí cargado de oxígeno Porque le llegó oxígeno A nivel de la ventilación al velar Y más bien el oxígeno lo difunde a los tejidos ¿No? Entonces es al revés ¿No? El CO2 se mete al elitrocito O va disuelto también en el plasma Y en cambio el oxígeno El elitrocito lo manda hacia los tejidos ¿No? Es algo sencillo Pero bueno Pero lo que pasa con el CO2 Mira, se va metiendo por aquí Alguno irá disuelto en el plasma O sea, irá sueltito por ahí solito Y hay otro que se mete aquí Y se une con la hemoglobina Y forma carbamino-hemoglobina Como vemos acá Hay otros que se mezclan con el agua Y forman ácido carbónico Y luego esto se convierte en hidrogenión y bicarbonato Este bicarbonato se va para afuera Sale para afuera Como les decía Algunos se unen a la hemoglobina Y algunos incluso Bueno, y la hemoglobina Obviamente está unida al oxígeno Es el que sale Pero este cuadrito es importante Para decirles que el CO2 Mayormente está como bicarbonato En un 60% Y en el plasma Está como carbamino O sea, como unida a la hemoglobina En un 30% Y está disuelto solito En el plasma En un 10% O sea, más tenemos al CO2 En forma de bicarbonato Y pero disuelto en el plasma Entonces, eso es algo importante En el metabolismo del CO2 Y que también preguntan A ver, el CO2 se transporta en la sangre En su mayor parte ¿Cómo? En la sangre ¿Cómo se transporta eso en la sangre? Como bicarbonato Intraeritrocitario O sea, dentro del eritrocito Como el bicarbonato en el plasma Como CO2 solito Como grupo carbamino No A ver, acuérdense del cuadrito El CO2 Está en el plasma En mayor porcentaje Como bicarbonato O unido al bicarbonato O como bicarbonato O sea, el CO2 se transporta en la sangre En su mayor parte como Bicarbonato plasmático No como intraeritrocitario Ahí los podían haber agarrado Es plasmático Acuérdense Bueno, eso ya es memoria En realidad ¿Cómo anda el CO2 En el plasma? En forma de bicarbonato En un 60% Y así se transporta A ver Creo que ese es un asunto ¿No podría usted Normalizar la alteración Arteral de oxígeno Mediante oxígeno-terapia Si un posoperado Presenta que Ahí está Es lo que No estaba hablando Toda la noche Creo O sea Usted no puede normalizar El oxígeno Si le pone oxígeno A un paciente Si le ponga máscara de ventura Y le ponga Una mascarilla de reservorio Al 100% Si el paciente fue operado Y no me responde ¿Qué es lo que está pasando? Hay un chan O sea Hay algo En el albiólogo Que no deja que ese oxígeno Llegue hacia el capilar Y que se vaya A los tejidos ¿No? Y por eso Que el oxígeno No sube en la arteria Y no se nota en la arteria Entonces ¿Qué estará pasando? En un paciente Que se operó Pobrecito Le ponemos oxígeno No sube el oxígeno Y todo el mundo dice Por ahí un interno Dice doctor Pero está en chan Porque no sube el oxígeno Usted le ha puesto ya 20 minutos La máscara Y no sube el oxígeno Está haciendo un chan ¿Qué probablemente está haciendo? ¿Cuál es un ejemplo clásico de chan? Ah ese El síndrome respiratorio del adulto Una crisis asmática no es No anemia No Hipoventilación al velar No Entonces Esto de aquí Este enunciadito de aquí Solo nos dice que hay un chan Y ustedes ya saben Que el ejemplo clásico del chan Es el síndrome El SDRA ¿No? Síndrome respiratorio del adulto Una cogestión pulmonar También podría dar una especie de chan ¿No? El síndrome respiratorio del adulto Es un edema agudo de pulmón No cardiogénico También se le conoce así Entonces un edema agudo de pulmón cardiogénico También podría dar Un chan Entonces la respuesta es la C Ya esto es más cortito ya La vía aérea La vía aérea pequeña Ya les había dicho Es la que tiene menos de 2 milímetros Es la que se mide por FED 2575 En espirometría Es la que se afecta Siempre en los pacientes que fuman Es la primera Lo primero que se afecta en los fumadores Y obviamente la espirometría No es capaz de detectar esto Cuando la enfermedad está avanzada ¿No? Cuando la enfermedad está avanzada Ya de repente necesitamos hacer Pletismografía ¿No? Esto es para recordarles Bueno, las vías aéreas de conducción También a veces preguntan Las vías aéreas de conducción Llegan hasta el nivel 16 De divisiones Eso también preguntan Y luego La vía de Ya no de conducción Sino de intercambio gasoso Empieza en la 17 Hacia la 23 ¿Ya? O sea, acuérdense del 16 Hubiese sido 15 ¿No? Para que sean quinceñeros ¿No? Pero ¿Cuál es el 16? Hasta el 16 Llega El bronquio terminal Hasta ahí es la vía aérea de conducción Del 17 para abajo Es la vía aérea de intercambio gasoso Donde ya tenemos Como vemos acá Bronquio respiratorio Conducto alveolar Sacos alveolares Y alveolitos Ahí está El bronquio respiratorio Ya tiene alveolos Miren Esa era la pregunta anterior ¿No? El bronquio terminal No tiene ningún alveolo ¿No? Listo Bueno, ya les decía Vía aérea pequeña Menor de 2 milímetros Generalmente Hablamos de bronquiolitis La importancia Como les dije Al comienzo Es que la vía aérea menor Solo da el 25 a 20% De la resistencia total Del flujo aéreo ¿Ya? Y que en esta vía aérea pequeña Como les decía Anteriormente Ya no hay casi músculo Ya no hay casi Ya no hay casi Tejido cartilaginoso Perdón No hay tejido cartilaginoso Y solo hay músculo Y por lo tanto Se comprime Y es fácilmente colapsable El cartílago Hace que el bronquio No se Que el alveolo No se colapse Porque por eso El cartílago es duro Por eso no se colapsa Pero si Si ya no hay cartílago Obviamente Las vías aéreas Tienden a colapsarse Entonces Esa es la explicación Por qué Niñitos chiquititos Con bronquitis Parecen asmáticos Porque todas sus vías aéreas Están colapsadas Porque no tienen cartílago Bueno entonces Esas son las características De la vía aérea menor Nada de cartílago Hay tejido muscular Es colapsable La resistencia baja 25% nada más Y son vías aéreas De menos de 2 milímetros La enfermedad clínica La bronquilitis Es la que primero se afecta Ya les decía En los fumadores jóvenes ¿Cómo lo medimos? Con el FED 2575 Aunque como dice acá Como les dije también En una de las preguntas A veces no tiene Resultados muy confiables Cuando los volúmenes pulmonares Son muy pequeños O cuando la obstrucción Es muy marcada ¿No? Por eso que hay mucha variabilidad Pero igual se sigue tomando Como parámetro Para medir vía aérea menor A ver La alteración funcional Más precoz Que suele detectarse En los que fuman Creo que ya les puse Esa pregunta Bueno es para recalcarle lo mismo ¿Cuál era? La A O sea que El FED 25 Está disminuido Pero no hay obstrucción Todavía Respecto a la pequeña vía aérea Señale la afirmación falsa A ver ¿Cuáles son verdaderas? Hay muchas verdaderas Entonces ¿Comprende la vía Respecto a un diámetro menor De 2 milímetros? Sí En condiciones normales Creo que también le puse ¿No? Represento a la vía aérea Contribuir la resistencia total De la vía aérea En un 20% Sí En caso de fuma restrictiva Severa No se puede valorar ¿Por qué es variable? Como les decía Sí Es cierto Ahí es la E Pues ¿No? Ya les había mencionado ¿No? Carece de glándulas o mucosas Sí Mientras más alejado Menos glándulas Menos tejido cartilaginoso Más colapsable La E Y creo que esta ya es una Casi última Solo es para ver los efectos Del cigarro Así que Por favor No empiecen a fumar Miren todo lo que pasa Con el macrófago Empieza a producir Quimioquinas Se llama esto Interleuquinas Que alteran al neutrófilo El neutrófilo produce Enzimas Que se llaman Proteínases Que son las que destruyen Los tabiques alveolares Los que destruyen El tejido colágeno Y por eso producen Enfisema Esas proteínases También producen Secreción de moco Y todo esto explica Pues los pacientes Como están llenos Pues de moco Como se agitan Por el enfisema Etcétera ¿No? También altera A nivel de los linfocitos CD8 Que estos son citotóxicos También producen alteración A nivel de los tabiques alveolares Y del tejido colágeno Y producen enfisema A nivel de fibroblasto También pueden producir Incluso fibrosis El cigarro Como alteran los cilios El cigarro Hace que los cilios Se vuelvan lentos Así como Después de una guardia ¿No? Que se duermen Y se vuelven lentos Igualito Los cilios se vuelven inmóviles Los cilios normalmente Son rápidos Se mueven rápido Y baten a un cierto ritmo Cuando reciben cigarros Se vuelven lentos Y entonces ya no Ya no sirven Por los cilios Se vuelven inmóviles Y las bacterias Entran pues al cuerpo Y las toxinas también Entonces miren Todo lo que produce el cigarro ¿No? A nivel pulmonar Nada más Porque a nivel de todo el cuerpo Produce muchos daños ¿No? Produce cánceres De diferentes partes del cuerpo ¿No? En el En todas las partes Que ustedes no se imaginan Del cuerpo ¿No? Hasta en la próstata En la vejiga Obviamente en la boca La lengua Etcétera ¿No? Respecto a la acción Del tabaco Sobre las vías respiratorias Señalar una respuesta falsa Inhibe la acción De los macrófobos alveolares Si Aumenta la resistencia A la vía aérea Si porque si es que Producir hay poco ¿No? Produce hipertrofia De la glándula De las mucosas bronquiales Si porque empiezan a producir Moco y moco Los pacientes Con bronquitis crónica Por ejemplo ¿No? Estimulan la constricción Del músculo liso bronquial A la larga Si también ¿No? Disminuye la densidad De los hilos Pero aumenta su movilidad Los pueblos No es rapiditos No Es al revés Los pueblos lentos Como creo que están ahorita Ya por tanta fisiología ¿No? ¿Ves? Justo era la última Ah, ahí está Ya Bueno, espero que les haya Interesado Gustado la fisiología Y espero que con esto Respondan todo lo que es fisiología Así en realidad es todo Debería ser todo Cardiología Gastroenterología Todas las especialidades Tienen una Fisiología bonita ¿No? Y hay que Agarrarles el gustito Nada más ¿Ya? Listo Bueno, creo que ya es tardecito Así que Ya la vemos a la próxima A la próxima Cuando yo empiece a hablar De POG De asma Y ustedes responden solitos ¿No? Porque todo se basa en esto Todo se basa Así que repasen hoy día Toda la noche Para que no se olviden ¿Ya? Listo Gracias Just Just get one ¿Ya?